En Calima a Darien disponían basuras en pleno parque central, algo que si se ve mal en cualquier municipio es aún peor en uno con vocación turística, por eso se creó un comité que busca dar solución a ese problema. Juzguen ustedes mismos cómo les está yendo. Hace una semana atrás, esta era la imagen diaria del parque central de Calima a Darien. Preocupados de la problemática ambiental de la mala disposición de las basuras, entidades públicas y privadas se unieron para crear el Comité del Manejo de los Residuos Sólidos, con el fin de dar una pronta solución a esta problemática ambiental. Sus residuos los deben de sacar dos horas o tres horas antes de que pase el carro recolector en su frente. El parque no es disposición de estos residuos ni de las bolsas grandes porque también se ha detectado personal que trae este tipo de residuos, tres, cuatro bolsas, hasta costales, por Dios. Una de las metodologías de educación ambiental implementada por los integrantes de este comité es la visita a los establecimientos comerciales que se encuentran alrededor del parque. Esto se realiza con el fin de conocer cómo están manejando y disponiendo los residuos sólidos. La parte comercial se hace el recorrido todos los días, de domingo a domingo, entre nueve y media y diez y media de la mañana. Las microrrutas de recolección en la parte domiciliaria son diferentes. Hay dos microrrutas, una se hace los días martes y los días viernes y otra se hace los días miércoles y los sábados. La Policía Nacional es uno de los integrantes de este comité, los cuales son los únicos responsables en la imposición de comparendos ambientales a las personas que realicen una mala disposición de los residuos sólidos, tales como arrojándolos en zonas no autorizadas. Se ve que hay personas que todavía no saben hacer la separación en la fuente, entonces también por desconocimiento depositan esas basuras en el parque, en las esquinas, también se ve lo que es sitios críticos, también con escombros y lo que es residuos. Este trabajo educativo espera seguir dando buenos resultados para que casos como el que se presentaba en el parque principal no suceda en otros sitios del municipio de Calima del Darién.